¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy llegamos un poquito tarde, ya este traspaso está a punto de cerrarse. Hablamos de Gonzalo Carneiro, que luego de varias idas y vueltas, luego de que parecía que se detenía el traspaso por un problema con los papeles, va a ser, no sé si el último refuerzo del Cruz Azul, porque también se habla de Escobosa, pero todo parece indicar que va a ser, bueno, uno de los últimos, si o si. Hablamos de este uruguayo de 1,94 m, ahora lo van a ver en imagen, y a diferencia de lo que piensan muchos, que piensan que es el típico centro delantero corrupulento, la verdad es que Carneiro también se desempeña muy bien en media punta, es más, es así como ha comenzado su carrera, en los últimos partidos que estuve viendo de su equipo, Liverpool de Uruguay, también empieza su partido jugando como extremo izquierdo, luego quizás también lo hacen rotar de banda, también ocupa ese puesto de centro delantero donde pivotea muy bien, pero lo cierto es que es un delantero con muchísima movilidad, y también algo que sorprende por su estatura, con muchísima, pero muchísima técnica. Ahora van a ver alguno de sus videos, incluso de cuando comenzó su carrera, la verdad que es la figura de este Liverpool, he visto un partido también completo contra Peñarol, donde la rompió toda, la verdad que en su tranco saca una diferencia muy grande, es muy veloz, y también tiene un buen remate de cabeza, van a ver varios goles por esta vía, así que vamos a empezar a analizar a este delantero, que llega a préstamo desde el Sion, tenía una cláusula de salida en su préstamo con Liverpool, así que rescindiría ese préstamo con Liverpool que vence en diciembre, y llegaría de esta forma a la máquina, aún no se sabe si va a ser con opción de compra, si va a ser con cargo, todo esto desde el club suizo Sion, como decíamos, donde no jugó, solo se entrenó, llegó al principio de este año, así que vamos a ver y analizar un poco la carrera de Gonzalo Carneiro, y yendo definitivamente a lo que tiene que ver con Cruz Azul, parece que va a pelear el puesto con Santiago Jiménez e Iván Morales, yo lo veo mucho ingresando desde la banca, y calculo que ahí puede llegar a ganar confianza, no es un dato menor que Diego Aguirre lo conoce muchísimo, ya lo pidió en su etapa con San Pablo, así que veremos cómo lo ve Diego Aguirre, quizás lo consigue el titular, todavía obviamente creo que va a llegar mañana sábado a México, así que veremos cuándo estará disponible, lo cierto es que viene con mucha continuidad, viene jugando, viene haciéndolo de muy buena manera, así que veremos cuándo decide Diego Aguirre mandarlo a la cancha, era un Cruz Azul que empezó con una victoria y una derrota su torneo. Bueno, Gonzalo Carneiro nació el 12 de septiembre de 1995, tiene 26 años, está muy cerca de cumplir 27, es uruguayo como decíamos, nació en Montevideo, mide 1 metro 94, es muy alto, es el sobrino de Marcelo Sarayeta, aquí en alguno recordará de su paso por Juventus y también en la selección de Uruguay, aquí conoceremos su historia, y comienzan las fuerzas básicas del club Defensor Sporting, quien es uno de los, luego de Peñarol Nacional, es uno de los clubes más grandes de Uruguay, junto a Danubio, su clásico, se pelean por ese tercer puesto en Uruguay, en la fuerza básica de Defensor Sporting, que son muy buenas ya, por si han surgido jugadores como Diego Godín, como Maxi Gómez, era considerado la joya del club, y el jugador a seguir por su técnica y su fuerza física. Lo hizo de media punta en sus comienzos, también se podía verlo de centro delantero, pero su puesto original era de media punta, su debut llega a los 20 años, algo tardío, el 27 de octubre de 2015, ingresa por Maxi Gómez, como en quien hablábamos, que hoy juega en el Valencia, tuvo un paso previo por Celta, en un partido de Copa Sudamericana, debuta Gonzalo Carneiro, donde Defensor Sporting queda eliminado frente a Huracán de Argentina, aquella primera temporada como profesional, Carneiro solo disputa 6 partidos, ingresando desde el banco de suplentes, donde no convirtió goles. Luego de un tardío comienzo de año, con problemas por las lesiones, algo que también vamos a escuchar de este jugador, lamentablemente, en 2016, Carneiro empieza a tener más minutos y también pudo debutar en la red, después de convertir su primer gol ante Sudamérica, usando el número 10 en la espalda. Este año se convierte en una pieza importante para su equipo, ingresa de la banca y anota 3 goles en 8 partidos, ya la gente, los fanáticos de Defensor Sporting, empezarían a pedirlo cada vez más presente en el campo de juego, lo cierto es que también la figura de Maxi Gómez ocupaban un poco su lugar en el equipo. Los éxitos llegarían pronto para Defensor Sporting, ya que se consagraría campeón del torneo Apertura 2017 en Uruguay, aunque la figura de aquí del equipo era Gómez, y Carneiro recién se haría con la titularidad cuando Maxi fue vendido al Celta de Vigo. Gonzalo no decepcionó, la verdad, fue goleador del torneo Intermedio 2017, con 5 tantos, pese a que Defensor Sporting perdió la final del torneo uruguayo frente a Nacional. Acá en Nacional jugaba Diego Aguirre, quien hoy es delantero de Rayados, y también lo hemos visto en su paso por Necaxa. En el año 2017 fue el gran año de Carneiro, que dejó como saldo 27 partidos jugados en Defensor Sporting con 10 goles y 5 asistencias. Sin embargo, la última parte del año 2017 se la perdería, ya que sufrió una fugalgia que lo tuvo a maltraer durante gran parte de su carrera. En ese momento lo tuvo varios partidos afuera de las canchas, y todo esto se sumó a la negativa del jugador por no querer renovar su vínculo con Defensor Sporting, lo cual hizo enojar a los dirigentes y a los fanáticos de Defensor. Obviamente cuando le quedaban 6 meses de contrato ya podía llegar a negociar con cualquier club, y es por eso que también fue colgado, como se dice aquí en Sudamérica, que es apartado del equipo, juega su último partido con la institución en noviembre, y recién en abril se selló su transferencia al San Pablo, dirigido por Diego Aguirre. Todo esto lesionado se dio por la fugalgia de la que hablábamos, que le costó un montón recuperarse. En ese momento se pelearon por el San Pablo y Gremio. Gremio en ese momento era el actual campeón de la Copa Libertadores. Lo cierto es que ante el problema de la fugalgia, todos intentaban bajar el precio, bajar el tema de los números del contrato. Y es por eso que fue determinante la injerencia de Diego Aguirre, que impidió a uno de los futbolistas más prometedores de Uruguay en aquel momento, Gonzalo Carneiro. Como hablábamos también del problema con Gremio, la negociación se hizo muy extensa, y finalmente se hizo unos números de 800.000 dólares por el 50% del pase, algo bastante menor a lo que esperaban en Defensor Sporting, que pero debido al poco tiempo que acabó el contrato, decidieron aceptar y llevarse algo de dinero antes que se vaya en libertad. Recién debutaría con la Camiseta de San Pablo, el 21 de julio hablábamos que llegó para principios de abril, el 21 de julio se recupera de la fugalgia y debuta en un clásico frente a Corinthians. En su primer año en San Pablo disputó 13 partidos, tan solo 4 desde el inicio y 9 ingresando desde la banca. Convirtió en un solo gol frente a Botafogo, y sobre el final del año 2018, sufre una nueva lesión en el muslo que lo marginó a algunos partidos. Comienza el año 2019 comenzando el torneo paulista, que es el estadual en Brasil, como se lo llama, pero luego del partido contra Palmeiras, que finalizó con derrota 1-0, Gonzalo Carneiro fue sometido al control antidoping, que arrojó como resultado, lo voy a tratar de decir, Benzoileconina, que es una sustancia presente en la cocaína, por lo cual en principio fue sancionado por 2 años de inactividad. Finalmente esto fue rebajado a un año, se redujo a la mitad de la sanción de 2 años. Su representante Pablo Bentancur aseguró que Gonzalo sufrió una profunda depresión luego de luchar mucho tiempo contra esta abulgia de la que hablábamos. Esto lo marginó bastante, recién pudo volver a pisar un campo de juego en agosto del año 2020, también hay que decir que aquel año afuera de las ganchas por el tema este de esta sustancia, lo tuvo sin goce de sueldo, así que fue un año muy difícil para Carneiro, y como decíamos volvió en agosto del año 2020, un año y 4 meses después a pisar un campo de juego. Ese año tan solo disputó 10 partidos y anotó un gol frente a Red Bull Bragantino, ya estaba prácticamente sellada su salida del club, abandona a San Pablo como jugador libre en marzo de 2021, dejando la estadística en el club brasileño de 34 juegos y tan solo dos goles, un paso bastante olvidable, todavía pensando por lo que se esperaba de este jugador. Carneiro llega al Sion de Suiza, como hablábamos sin condición de futbolista libre, lo cierto es que se entrenó con el equipo, pero ante la falta de cupos extranjeros no pudo jugar, perdió gran parte del año de ese 2022, desde 2021 perdón, casi toda la segunda parte del 2021, y llega a préstamo en el 2022, ahora sí, a Liverpool de Uruguay, donde logra reencontrarse con su juego, no se le notó la falta de fútbol, algo que era clave para volver a relanzar su carrera, y con Liverpool se convierte en una pieza clave para coronarse y obtener en la apertura de 2022 su segundo título en su carrera, el éxito inmediato donde su movilidad, como le hablábamos, lo permitió jugar de centro delantero, tanto como de extremo izquierdo, se puede ver que en el mismo partido pasa por las tres posiciones, se mueve muchísimo, y también es muy importante que baja siempre a buscar la pelota, baja quizás demasiado también, casi al lado del medio centro a buscar la pelota, lo cierto es que tampoco he visto cada partido Uruguay, un partido por ejemplo contra Fénix, que la verdad que no es el mejor nivel para ver un futbolista, pero como decíamos, con su tranco tan largo, tira la pelota para adelante, y tiene una muy buena técnica, así que veremos qué es lo que pasa con Gonzalo Carneiro, aquí como hablábamos, 17 partidos en Liverpool lleva disputados, y tiene 5 goles con la camiseta, y ahora gracias a esta cláusula de salida, Cruz Azul obtiene sus servicios, rescinde su préstamo con Liverpool de Uruguay, y llega a préstamo desde el Sion, todavía falta que se aclare si Carneiro llegará con opción de compra, si llegará con algún tipo de cargo, lo cierto es que como decíamos, muy próximo a cumplir los 27 años, es una apuesta pura y exclusivamente de Diego Avirre, lo cierto es que para mí lo veo bastante positivo, para ingresar en las segundas partes, quizás ante el cansancio del Chaquito Jiménez, todo esto parece que también que Iván Morales va a tener muy complicados, los minutos que pueda llegar a disputar, pero lo cierto es que Carneiro también puede jugar como extremo, también puede hacerlo por ambas bandas, así que veremos cómo se da la situación del uruguayo aquí en México, como vemos le ha ido muy bien en Uruguay, una liga bastante menor a la Liga MX, cuando fue a Brasil la verdad que no lo hizo para nada bien, así que a sus 27 años tiene la oportunidad parece de su vida, para ganarse el corazón de los hinchas de la máquina, así que amigos esperemos por todos que Carneiro vende bien, que pueda cumplir quizás sin tanto gol, pero con mucha movilidad como hablábamos, ha dado también bastantes asistencias, así que veremos cómo se da el rendimiento de este futbolista uruguayo, nos reencontramos hasta la próxima, no olviden suscribirse y si quieren dejar algún jugador más, sobre todo ya que está por cerrar el mercado de pases, para analizar su historia, un saludo desde Argentina.